A continuación, Vida México TV VidaMéxicoTV.mx presenta Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por acompañarnos a nuestra nueva temporada de Vida México TV. Gracias a ustedes que nos acompañan. ¡Bravo! Y sobre todo, pues le quiero dar las gracias a mi compañera y amiga, Padme Castellano, que está aquí conmigo a mi lado. Y pues la verdad es que es un honor compartir micrófonos contigo, lo sabes, te quiero. Y pues gracias por estar en esta temporada. Nada más, bueno, yo me siento sumamente feliz, contenta, porque es el número 3, es el número perfecto de la triada, en donde nos da casa, vestido y sustento, en donde nos da la suerte, nos da el ánimo, nos da las carcajadas. Y por ello, ¿qué crees, papi? Que tenemos a un padrino de lujo en el cual, bueno, desde que yo les empiezo a decir su nombre, inmediatamente todo mundo esbozamos la sonrisa, porque es el creador de las carcajadas, del buen humor, bueno, es un hombre en el cual te puedes enamorar de él, no nada más del personaje, sino del ser humano, de ese, ya me dijo que no le diga pastorcito, porque si no se va a escuchar así como este, de tacos de pastorcito. Entonces, ya me dijo que tal cual como es su nombre. Entonces, hoy está con nosotros mi querido Indio Brian. ¡Bienvenido! No, podrán que me invitaron, yo vengo más que nada a lo que viene siendo el atractivo visual, para que también las, porque los caballeros se deleitan, ¿verdad? Con estas bellezas, quiero a Pachurro, pero pues también a ustedes muchachas que nos miran, pues tienen también que deleitar la pupila, no nomás los señores. Yo por eso dije que se iban a enamorar, Indio. Entonces, pues ya estamos aquí en la cosa del esoterismo, y donde hay abundancia, y piedra, papel o tijera, y todo eso bonito. Donde te vamos a leer hoy las nalgas, Andrés. No, 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 no. Y al Indio Brian le voy a leer las nalgas, y él, ¿qué crees, Pati? Nos va a leer el tarot. ¿Yo? Sí. Bueno, pues, no, pues. ¿Qué, el Indio no puede o qué? No leo ni el periódico, pero pues. Que nos depara el destino. Sí, que nos depara, digo, sí. Mejor al revés, sí, al revés, sí, sí. ¿Qué les parece? Mejor yo, hasta es Belén el tarot, y yo les leo, así a ustedes, al revés. Qué liso. Al revés. No, no creo, eh. A no ser que por ahí nos escriban y que digan sí. No, ¿cómo te van a escribir por ahí? No, mejor que nos escriban en el internet. Bueno, que escriban en las redes sociales. Bien, bien, bien bajado, Indio. Bien bajado, Brian. Tiene que ser al revés, ¿verdad, Pati? Sí, sí. Nosotros, porque, bueno, ahí queremos ver qué tanto futuro hay o no. Ahí se ve. Sí, ahí vamos a ver. Las nachas, eh, o sea, es el, ahí dices, ¿no? Así es. Con que no me digas, veo un futuro muy oscuro. Veo un futuro muy oscuro. Digo, pues es que revísale, vas arriba, te voy a decir. Este, no, bueno, no sé, no sé, qué dice la gente, qué dice la gente. Así es, qué dice el público para que no se escriban. ¿Qué dice el público, para que no se escriban? ¿Te parece? Y de ahí ya partimos. Oye, mi querido Indio Brian, a mí que me encanta y que estoy enamorada de tu humor. Sí. De tu humor. Ay, ya ves, estamos enamoradas. Y bueno. Sí. Esto es algo que quieren y no es dinero. Así es. Ouch, Pati. ¿Qué nos puedes decir hoy como nuestro padrino? No, pues mira, contento, emocionado de estar con ustedes. Y muy honrado, la verdad. Y este, ahora sí que lo digo, la verdad, estos espacios en el internet, en las redes sociales. Y la verdad, yo auguro, lo puedo ver. Y eso que yo no soy vidente, diría así. Pero ya ha tomado clases conmigo. Pero mira, yo veo que no puede haber más que éxito en este programa. Porque mira, si está encabezado por estas dos bellezas, talentosas, inteligentes, sexys, rubias naturales, las dos. O sea, entonces, es un éxito, es un éxito asegurado y seguro, segurísimo. Van a ver, no, van a ver lo que les digo. Ya de aquí, no, van a ver. No, hombre, van a ver todo lo que viene todavía. No, la verdad es que muy contento. No, imagínate. Ya tres temporadas y lo difícil que es ahorita, ¿verdad? Claro. Pero no, este, este, no hay otro mejor que en internet que este programa. No hay otro. Vida México TV. Si lo dice él, lo creo. Así es, si lo dice el indio, ¿a poco no? Y si lo dice Pan Evidente, la número uno. Así es, bueno, yo lo firmo. ¿La Evidente número uno? No. Así es. ¿Y qué crees? Que también el día de hoy vamos a ver por aquí, mi querido Indio Brian, ¿cómo te va a empezar a ir? Tu futuro. Bueno, ¿en qué sentido? En todos. ¿En todo? En el amor, el trabajo, ¿o qué? En todo, en todo, en todo. ¿Sí? ¿Tú qué quieres saber? Incluso aquellas cosas que ni siquiera habías pensado. ¿A poco? Hoy te las voy a decir. ¿Cómo ves? Van a salir los trapitos. No, tú háblame del futuro, del pasado, ¿no? Porque, pues, se pueden espantar los que nos están viendo. Del pasado, ¿no? Pues, también por ahí pueden salir muchísimas, este, féminas. Y se pueden desgarrar las vestiduras. Entonces, mejor no. No, ¿para qué quieres que ahorita lleguen los brayancitos aquí afuera, todos formados? No, no, no es cierto, yo no fui. Yo no fui. Y todos van a estar iguales. ¿Cómo ves, Pati? Sí. Híjole, si aquí con la abogada, bueno, hoy te va a convenir, te puedo defender. Sí, me puedes defender. Yo te defiendo. ¿Cómo sé? Una lana, nada más. Órale, sí, sale. Pero ya no son brayancitos, ya son este, ¿qué te gusta? Ronaldos, Cristian. Alexis. Así, muy bien. Claro, sí, sí. Mínimo. Brandon, ¿no? Sí. Pues, no importa, ahora sí que, pues el nombre no importa, como a mí me critican porque me llamo Brian. Yo no sé por qué te critican. O sea, ¿el indio no se puede llamar Brian o qué? Claro. ¿Verdad? ¿Que el indio no puede o qué? Padme, ¿es tu nombre o es el alcalde? Padme es mi nombre. Antecredencial de lector del ife. Sí, ¿y el tuyo también es artístico o es ese? No, Patricia sí es mi nombre. ¿Sí? Sí. Sí, porque no, lo digo con respeto, ¿verdad? Porque yo digo, luego, dicen, ay, me llamo Gaudencia y mejor Patty, ¿verdad? Para que no estén en dos contos. Patricia, es decir, esto. O Anthony, de pronto. Y Padme, yo como que no te creo mucho bien. Y si sí, ¿qué? Hacemos lectura de nalga. No, no, no. A ver, si sacamos el ife, aquí, ¿te hacemos lectura de nalga? Ante todos los televidentes, no, sí, 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 porque tú eres el que estás dudando. ¿Qué? Padme no se puede llamar Padme o qué? Padme, ¿qué significa Padme? Padme, no sé, pero Padme con D, la unión con Dios. Padme. La unión con Dios. ¿Y Patricia? Patricia, pues el mejor nombre. Ah, está bien, muy bien, ¿eh? Muy bien, mi papá. El día de San Patricio, ya ves, el día de la suerte de los Patricios, 17 de marzo. Es que no se va. Que es el día de mi cumpleaños, por cierto. ¿Ah, sí? Sí, por eso nos llevamos también. Dinos aquí a todos, ¿cuántos años cumple? Dinos a todos, todos queremos saber, dinos, dinos. El siguiente año, cuarto piso. ¿Sí? Sí. Estás jovencita, mija, podría ser mi hermana menor. Ay, gracias, qué bueno, pero bueno. Tan chavita. Siempre voy a ser tu hermana menor, no te preocupes de eso. Tú vas a seguir cumpliendo y yo me estacionaré ahí. Sí, ahí te quedas ahí. Cuarto piso y punto. Las mujeres no cumplimos años. Es lo que te dije, yo esperaba que me contestaran. No, ¿por qué te voy a decir mi edad? Porque luego, luego. ¿Por qué te voy a decir mi edad? Eso no se pregunta. ¿Qué pato no puede decir su edad o qué? No, sí, está bien. Entonces, ¿qué pato no se ve bien? Uh, no, pues estoy bien. No, si yo no. Como dicen, lo que se ve no se pregunta, ¿eh? No, apenas se acaba de dar cuenta el indio que sí estoy delgada. Ah, sí. Sí, apenas. No, ya se ve que estabas delgada. Después de quién sabe cuántos abrazos nos damos cada vez que hace una presentación y yo ahí voy a echarle todas las porras del mundo. Sí, pero bueno, yo te veo y que la foto y así, ¿verdad? Pero ya hasta que nos saludamos de cerquita, le digo, yo estoy flaquita, pero no fue porque dudara de tu esbelteza. ¿Qué pato no puede estar flaquita o qué? Claro, están bonitas, muy delgaditas, se cuidan mucho, ¿verdad? Claro. A ti tú también, ¿verdad? Claro. Full dance. Mucho ejercicio, tú también, full dance. No, yo yoga. Sí, ya vas a empezar a ir conmigo. Bueno, sí, aparte. ¿Por qué así yoga? Porque hace los changuitos, el lobo, el tigre, o sea, todas las figuras. Yoga, yoga. Y tú, ¿qué haces? Zumba. A ver, háblame. Zumba. Zumba. Háblame un poco, pero del indio Brian. ¿Qué hace el indio Brian en un día normal? Porque nada más de verte me canso. ¿Sí? Sí. Pues, dependiendo, ¿verdad? Entonces, como en la vida de uno, ¿verdad? Ajá. Este, somos afortunadas de tener, gracias a Dios, mucho trabajo. Si no, andamos ensayando, que por cierto, estamos ensayando un show nuevo al lado de Radamés de Jesús. Ay, mi querido, Rada, que amo, quiero y que adoro, que siempre me invita a ti. Todas sus presentaciones, que quede claro. Uy, Rosa, te pisé. Uy, te la resulta. Sí, el payaso Chuponcito, un payaso muy, muy, este, talentoso. Sí, muy chupo. Excelente comediante. Estamos haciendo circomedia, ahorita estamos ensayando eso. Estamos en la Cantina del Tunco, ahí en, ¿puedo decirlo? Sí, ¿verdad? Sí, tú puedes decir, todo tu programa. Estamos todos los miércoles y sábados como elenco base de la Cantina del Tunco con Israel Jaitovich. Estamos a... Salud. ¿Eh? Salud. Así se llama Israel Jaitovich. Así. Este, la Cantina del Tunco todos los miércoles y los sábados, las repeticiones. Y estamos haciendo especiales de comedia en Telegit. Y, pues, en sabadazo también ahí andamos, este, dando lata. En hoy, que me encanta que haces como que la labor altruista, ¿no? Ah, y vamos a estar el 15 de septiembre. Nos invitaron a conducir la fiesta mexicana de... De, de, del especial de... ¿Cómo se llamaba? De la, de la feria, de la fiesta mexicana. ¿No está hablando con Angelito de la Guarda, eh? ¿El 15 de septiembre? Sí, del... Pues te vas a quedar solo porque no va a ir nadie. No. No, no, no es que vayan. No es que vayan. Va a estar en la tele, en el especial de la fiesta mexicana. Mira, Pati ya le salió su evidencia, eh. Este, ese día, este, vamos a estar conduciendo al lado del Burro Van Ranking. Burro Van Ranking. Y de Consuelo Duval con Nacaranta. Con Nacaranta. Con ella, y ya te me invitan a hacer unas cositas con ellos. Y se va a poner bueno. ¿Por qué no? No puede ser muy bien. ¿Por qué no? ¿Tienes show o qué? ¿Ese día? No, el 15. No, lo que pasa es que pues... Somos de stand-uperas, entonces creo que ese día tenemos una presentación nosotras. Entonces, nos van a ir a ver a nosotras, discúlpanos. Ese día todas las televisiones están prendidas, el 15 de septiembre, todo el día. Nadie ve nada, ¿verdad? O sea, nadie ve porque... Pues no, porque nos van a ir a ver a nosotras. Andan a hacer la fiesta. Pero, pero dicen. Porque sí, ya cuando yo he hecho cositas así el 15 de septiembre, y le digo, ¿me vistes? No, es que fui a quemar los cohetes con el niño. Ay, no, es que fui a... Fui por el cargamento. Fui por el cargamento, entonces ya... Pero hoy vamos a estar el 15 de septiembre. Y así mi día ensayando, yendo a grabar, en mis shows, viajando. ¿Y cuándo te das tiempo? ¿Cuándo te das tiempo? Para ti. Pues tengo mis tiempos también, de repente voy con mi familia, con mis papás. ¿Cómo va la casa? Todo muy bien, gracias. Qué bueno, ¿y el jean? Bien. En domingo. No soy bueno para el gimnasio, se nota, ¿no? Yo te lo veo delgado. Mira. Mira, yo te veo delgado, así con ese corongo, tanta raya. O sea, yo no sé si es una sola raya ancha, o son muchas rayas. O sea, neta no lo sé, indio. Pero, ¿a poco las mujeres, a ustedes, sí se fijan mucho en el físico? O sea, si yo te invito a salir y digo, a lo mejor hoy te hablo, ahí bonita. La pregunta fue para ti, Pati, no para mí. Sí, así te digo. Con todo respeto, si nos está viendo aquí el esposo, el novio, el papaloquelite de aquí de Pati, es nomás la pregunta. El papaloquelite, nada más. Yo creo que sí tienes papaloquelite, porque... ¿No? Porque si no, este aguacate, ¿dónde lo embarro? Sí, 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 porque... Yo digo, porque está muy bonita, ¿verdad? No, está guapísima. No, está guapísima, porque hay que tener muchos pretendientes. Y por ahí, claro. Nada que ver. Entonces, yo digo, bueno, entonces... Ay, fíjate, entonces, oye, si te invitas a salir a cualquiera de las dos, las dos están muy bonitas. Ay, gracias. Están hermosas las dos. Yo digo, ¿a poco sí se fijan mucho en el físico de uno? O sea, a ver, ¿qué les importa más? ¿La carita? ¿O el billuyo? ¿La verdad? ¿O la cara? ¿Cuánto es? ¿O qué? ¿O la forma de ser? ¿Los sentimientos? Sean honestas las mujeres. Las mujeres son los sentimientos. Ah, no es cierto. Padme, ¿verdad que sí? Mira, te voy a decir, mi querido indio. Mira, mi manager, ahorita que no la ven, pero está aquí me hizo así, mira, billete. Uno tras otro. Bueno, claro, porque tú le tienes que pagar con billete, pero ya le tienes que pagar. Pero no, pero si los invita a poco, si te invita uno que sí, pues... Uno que sí. Sin lanita, que diga, no, pues no. Mira, yo creo que vamos a empezar que cuando estás chavita, sí te fijas en otro tipo de situaciones. Yo creo que ya después de que adquieres una madurez, ya has pasado como que ciertas situaciones, ya quieres tener una estabilidad emocional, ya no quieres así como que tener estos, que dicen que ahora cuatro por cuatro todo a terreno. No, en realidad ya quieres empezar a tener esta parte del equilibrio que por ahí tu manager me está diciendo que no hablen nada negativo porque si no van a censurarte. Que tienes que ser todo positivo. Sí, todo positivo hacia ti, toda alegría, toda felicidad. Entonces, déjame decirte que sí llega en este momento en que creo que todas nos fijamos y van a coincidir la mayoría de nuestras amigas, en que te gusta que te traten bien. O sea, desde ahí creo que para mí, para Pati, para mí sí es de que sea un caballeroso. Algo que sí me da cuenta, y de hecho porque pues tengo años como productora en medios, produciendo programas, es que los cómicos siempre traen unas mujeres. Sí, guapísimas, las más guapísimas las traen los comediantes. Mira, comediente y guapo, no, pues esas las... Con las... ¿Y pudiente? No, hombre, no, porque yo como vendo, yo... ¿Que el indio no puede o qué? No, yo sí soy espléndid y todo, cuando quieran, yo las invito. Sí, espléndid. Una comida buena, no vayan a pensar, ahí en el mercado ahí de Cuauhtémoc, ahí venden una barbacoa, mira, pero... Acuérdate que soy veggie. Sí, claro. Yo soy veggie, ya lo sabes. ¿O qué? Yo soy vegana, yo no como carne. ¿Eres qué? Así es. ¿Vegana? Así es, comida de conejito. Es como de Dragon Ball, ¿no? Así es. ¿O qué es eso? Exactamente, de Dragon Ball. O sea, vegetariana, ¿ok? Sí. ¿Tú también? Ay, ya lo sabías, indio. Sí, todo importa. Pero, como muy poco. ¿Sí? Así es que la barbacoa está vetada con nosotros. No, yo sí como carne. No, sí, se nota que come demasiada carne. Pero bueno, entonces me están diciendo que las mujeres no son interesadas, que las mujeres se fijan en los sentimientos. Así es, que toda la letra bonita, acuérdate. ¿Dónde está presente en Medezas? ¿Estás viendo? ¿Aquí en Don Don? Yo no sé dónde, ¿dónde? A ver. Uno si está cachetón, mira. ¿Qué tipo de mujeres? A ver, gira. Ah, bueno, vamos a empezar porque eres de signo Libra. Soy Libra. Ok, entonces, para nuestro querido indio Brian, para empezar, le gusta una mujer que sea guapísima, que sea educada, que toda esta parte de la armonía, si él de pronto le llegan como que como caja fuerte, que está naranja, morado y café, efectivamente va a hacerle sacar así como caja. Y ya se le rompió toda la armonía, ya se le rompió toda la armonía, por muy guapa y por muy linda que esté. Le encanta que sea toda una dama en todos los sentidos. Y bueno, sobre todo le va a encantar por ese cáncer que tiene, que lo apapache. Que le estén diciendo, indio. No, no tengo cáncer, tengo gripa. Bueno, bueno, tú ya tienes cáncer de ascendente, o sea, no de que nada más la gripa, o sea, tienes cáncer de ascendente. Sí, no de cáncer, indio, te quiero. Yo también te quiero, y también te quiero, Pati. Indio, te amo. Yo también te amo, también te amo, Pati. Eso lo está diciendo el hipócrita aquí nada más en el programa, ¿eh? No, no, yo no. Porque les voy a decir algo, empiezan en este ascendente en cáncer, ¿y cuánto me quieres? Mucho, indio. Pero de verdad me quieres mucho, Padme. ¿Verdad, Pati? O sea, son los que nos chupan la energía, que nunca, mucho, es demasiado para ellos. Así es que aguas, porque chicas, si lo quieren conquistar, y que bueno, obviamente anda ahorita en esta parte de... Fíjate que yo este año yo no te veo con pareja, ¿eh? ¿No? ¿Entonces cómo? Pues yo creo que vas a seguir como el indio Brian. O sea, no, no, le voy a entrar acá, ¿no? No. Y al cuerpo, ¿qué hay que darle? Bueno, el cuerpo es otra cosa, pero al final de cuentas, pareja, alguien que te dé esta estabilidad emocional, por el momento no. Además de todos modos, ni quieres, ni tienes tiempo. Porque luego están diciendo, ay, sí, quiero, quiero una pareja. ¿Cuándo te veo? Ay, tengo que ir a grabar esto, 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 esto. ¿Y cuándo te vuelvo a ver? No, esto, oye, entonces, ¿para qué están pidiendo pareja? Así de sencillo. Pues yo ya no entiendo, pues es que también, pues si uno está chambeándole, ¿a qué hora es el tiempo? Pues también hay que, ¿no? Bueno, por lo menos deposita ahí, ya para que diga, vete a divertir por mí a todos los lugares que quieras. Bueno, entonces ya sabrá uno. Ahora resulta, ya me dijeron, ahora hasta sin pareja, voy a salir de aquí, uy. No, 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 allá sí venía. ¿Qué más, Juan? O sea, tampoco te vamos a estar corrigiendo esa parte, pero ¿qué creen? Que en esta parte le viene ahorita a mi querido. También cosas buenas. Ya bueno, también le viene, bueno, vamos a tratar como que de ver cosas buenas. Indio, te amo. Yo también te amo, Pati también te amo. Te amo, Dora, mi querido Indio Brian. Y así como te dicen que las mujeres no son interesadas, los hombres tampoco no somos mentirosos, somos honestos, responsables, fieles. Fieles, así es. Tienen una palabra, les gusta comprometerse con una. Los hombres somos incapaces de engañar a las mujeres ni con el pensamiento. Con el cuerpo sí, pero con el pensamiento estamos totalmente conectadas. Cuéntame esto, ¿qué es más fuerte? La infidelidad espiritual o la infidelidad física. ¿Qué sería para ti? Pues de la que te enteres, ¿no? Y la que veas, ¿no? Porque pues. No, 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 dime, nada más debe de ser una, Indio. La infidelidad, bueno, pues es de que yo digo que las dos, ¿no? ¿O no? Bueno, es mi punto de vista. No, para ti, para ti, para ti. Y en esta parte de Libra siempre quiere quedar bien como Robin Hood. O sea, si digo esto voy a quedar mal. Sí, o sea, siempre quiere quedar muy bien con su respuesta. Así es que hoy. Pero a ver, pero dime. Entonces, a ver, ¿a qué te refieres con espiritual? ¿A qué te refieres? ¿A una infidelidad espiritual? ¿Qué viene siendo? Nos quiero hablar tu manager. A ver, quiero hablar por ti. A través de ti ahorita se va a posicionar como medio. Dime, pues. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No se da tu opinión. La maldad de opinión. Mira, aquí hay un micrófono. No te va a comer. Ándale. Estás junto a Padme. Ven, bonita. Da la opinión. Eres muy diplomática. Soy muy diplomática. Ahora soy diplomático. Por su Libra es exageradamente diplomático. Tú nunca vas a querer quedar mal. Sin embargo, durante este y el otro año, como va a estar Júpiter en Libra, wow, te van a venir infinidad de bendiciones y te vas a acordar de este problema. Como ya se va a posicionar a partir del 16 de septiembre, Júpiter ya va a estar en tu casa. Quiere decir que Júpiter es el planeta que te otorga, mira, todo en abundancia. Obviamente, como te lo entregas, sí, tu trabajo es que este universo que te está dando lo multiplique 70 veces 7. Y te lo va a dar en todo. Mujeres, fama, triunfo, contratos, traiciones. ¡Auch! ¡Auch! Ya se estoy viendo el foro chiquito este. Dijo traiciones. ¿Traiciones? ¿Quién me va a traicionar? ¿Espiritualmente o corporalmente? De las dos. ¿Sí? Sí, de las dos. Así es que agua. Porque obviamente tu trabajo es que así mismo vas a poder encontrar a esa musa inspiradora. Pero obviamente el trabajo que siempre tiene el hombre es que cuando les llega, hay veces que no saben como que valorar esta situación. Y de pronto obviamente se sienten tan asediados, tan amados por todo, que no entienden que quienes los están sosteniendo en ese triunfo y en esa fama, es el amor que te está entregando una mujer que te ama. Y no forzosamente, hay veces tienes que ser esa pareja que tú tienes. Así es que aguas y ve con quién en realidad es esa mujer que estás haciendo ese clip. ¡Eh! Ya ves tú. Mira cómo me creí. ¡Auch! ¿Qué más? Es una persona que me encanta porque es un increíble escucha. Le puedes estar platicando por horas y él te va a seguir escuchando sin interrumpir, chicas. Sin indirecta. Sí, sin indirecta, chicas. Es el hombre que amamos porque uno les puede estar platicando. No que en cambio de pronto tenemos otros que les hablamos ciertas cosas. ¡Ay, eso ya me lo dijiste! Sí, yo así. Pues tengo ganas de volverlo a decir. Entonces, con el indio Brian no va a pasar eso. En realidad es muy buena escucha. Aguas. Hay veces que sí se le puede salir como que esta parte confidencial y dice, híjoles, pero por lo regular trata de guardar esos secretos. ¿Qué más? Sabe besar estupendamente bien. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? ¡Pues soy vidente! ¡Ay! Sí. ¿Qué tal nos ve tu novio? ¿Va a decir a este cuando se besaron? Se me ha agarrado. ¿Verdad? ¿Tú qué opinas? ¿Cómo ves eso, Pati? ¿Tú qué opinas? Yo no soy vidente. No, muy brava. Bueno, ya ves todavía de que te estoy sacando tus cualidades y ahora ya me sale tu parte mocha. No, no, dime, dime, dime. Beso bien, ¿qué más? Ahora sí, ya, ¿qué más? Es terco como él solo. Agua, chicas. Porque de que dice que es no... Lo de terco es que no les importe tanto. El becho es lo importante. El becho, becho. También, ¿qué creen? Es muy complicado que se llegue a enojar. Esa es una parte del que me gusta, independientemente de que lo conozco. Que estoy enojada. Pero cuando se enoja... Es muy flexible, ¿no? ¿Qué crees? Que una cosa es aquellos que son los de mecha corta y que, ay, no sabes, eh, o sea, es complicadísimo. Pero otra cosa es que no hayas aprendido a través de este tiempo en decir no a muchas situaciones. Por lo diplomático que eres y porque en realidad hasta el día de hoy no sabes decir no. Así es que aguachicas, ¿eh? No sabes decir no. Ah, no sabes. No, ¿todo sí? ¿Todo sí? Así es que ahorita pídele este prestado y te va a decir sí. ¿Dónde te pongo tu casa? Qué bueno que me entere. Sí, tú pide para ti, tú pide para mí. Pidan. Al fin de entonces digo que sí, ahí me cita, pidan. Ya escuchaste, ¿eh? Así es que bueno. Puedes pedir. ¿Qué más? Es un hombre bastante creativo. Algo que en realidad él quiere empezar a crear. Yo lo veo que más o menos va a empezar entre febrero, marzo del otro año. No sé si quieres hacer alguna serie, quieres hacer algunos cortos. Pero quieres hacer, o tu propia casa productora. Pero estás como que armando esos hilos. En realidad con todos los que estás tratando de convencer y armar esa unión, no te conviene ahorita tanto, ¿de acuerdo? Entonces, como que empieza a ver y sé un poquito más selectivo con quienes quieres empezar a hacer esas sociedades. Se te va a dar muy bien, pero tienes que aprender a delegar responsabilidad. Y bueno, ni siquiera habíamos hablado. Esas son sus cosas íntimas. Pero bueno, soy vidente. Y ahorita vamos a leerles sus nalgas. Oye, entonces la evidencia ya me espantó. Porque, porque, ¿cómo sabes tú? Ya ves. Me andan espiando, ¿verdad? Te estuve stalkeando toda la noche. Lo único que no me quedó muy claro que no me respondiste. ¿Es lo de los besos o qué? No, eso lo tengo clarísimo. Un becho, un becho. Pero no me quedó claro lo de cuál es la ingidelidad espiritual y cuál es la corporal. Este, pues Padme, ya le leíste sus... Porque tenemos un minuto para despedirnos. ¡Ah! ¿Verdad que eso nos fue el tiempo increíble? ¡Despídete rápido! ¡Indio! ¡Muchas gracias a la gente! ¿Qué indio no puede o qué? Mucho éxito en esta tercera temporada. Les va a ir de poca, amigas mías. Porque son muy buenas las dos. Aparte, no dije que tan buenas. Bueno, sí están buenas, pero son muy buenas en lo que hacen. Son profesionales, bonitas, lindas, sabrosas. Y les va a ir muy bien. Es más, va a haber como 77 temporadas de este programa. Y a las 77 vas a venir. Y nosotros con el bastón. ¡Sí! Y por favor, te cambias otra jerga de estas. Sí, va. Claro, va a estrenar, ¿no? Sí. Ok, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Indio, te amo. Gracias a tú. Eres el mejor. Toda la buena vibra en el estudio. Y bueno, nos vamos a un pequeño mensaje. Y regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Ahorita está yo creo que igual de delgada que yo. ¡Ah, sí! Tú loabas. De hecho me estaba diciendo esta Mara que yo creo que á firmamos este cintura, cuerpo y todo Bueno, es que tú en cintura Si twistedes con Thalia Fíjate que tengo yo más cintura que Thalia ¿Cuánto mides? 51 ¿Y Thalia? Thalia está ahorita en 60 y tantos Pero en sus buenos años llegó a tener 55 Entonces siempre he tenido menos Y bueno ya sabrás siempre sesión de fotos Todo el mundo le encanta estarme Buscando la cicatriz, ver que costilla No se preocupen Miren, yo les digo una cosa, medios de comunicación Todo el mundo Yo voy a ver la costilla que se quitó Y luego les digo Voy a ver en donde la cosa hay en forma Pero la verdad es que no le encuentro nada Bueno si la encuentras Hacemos ahí un barbecue No es cierto Pero como te apasionas Tú con esta Gloria Trevi Que digo a mi me gusta mucho A mi también Más ahora la verdad Antes no tanto pero ahora después de su regreso A mi me gusta muchísimo Gloria Trevi Yo te soy franca O sea cuando era niña Si la escuchaba y me gustaba Pero así de cortarme las veces Y todo esto no era tan acá Si me sabía todas sus Canciones cuando crezco Para esto mi voz se parece Un buen Si se parece Y físicamente ahorita bueno Traigo así como que es un look rubio Pero yo soy pelirroja Como castañona ¿No? Y este Bueno sirve que así también Quedo con ustedes Así las tres rubias Y las tres rubias Naturales Obviamente Legalmente rubias Legalmente rubias Exactamente Entonces crezco y como que me empiezan a decir Ay tú te pareces Y tú te pareces Total que entro a una obra de teatro De Gloria Trevi Donde atrás Todos los bailarines Eran fans Ok Y te juro que son como cristianos O testigos de Jehová O yo no O sea mejor que ellos juntos Bueno sin ofender O sea te ven y Eres fan de Gloria Trevi Bueno si si me encanta Pero pero no A ver No te preocupes Aquí te volvemos Ah si Y neta te vuelven O sea te vuelven Super mega fan De Gloria Trevi Porque O sea te está Gloria Glow Glow Exacto El mundo de los treviños De los trevinianos Todo esto El mundo treviniano A él le llaman Glow Exactamente ¿Me acuerdo? ¿Y son fans? Sí Sí que eres fan Recuerdo que estaba cantando unas canciones Y si Así cambiaba una canción La presidenta del club de fans me hacía Y yo ¿Ahora sí? Te lo juro así de Es que nosotros nos la sabemos todas ¿Y qué tal? ¿Eres buena para la memoria? Pues hoy más o menos ¿No? No pues ¿Cuál es tu favorita? Pues Mi favorita Yo creo que es con los ojos cerrados Pero es un También esta cosa es muy chistosa Es un fenómeno De verdad que Gloria Trevi Es una bendición De pronto usarla Porque es tan divertido Sí Es súper divertido Para esto Me he apichado años De drinks gratis Y los hombres Por ejemplo La conocen Y la quieren mucho ¿No? Y Lo que piden los hombres Normalmente son Recuento de los daños Con los ojos cerrados Vestida de azúcar No querías lastimarme Y las mujeres es Cinco minutos Sí 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 Las pequeñas cosas de la vida Sí O sea todas las que son así como de desamor Y de No A mí me gusta la de las Pequeñas cosas de la vida Ah Es muy buena en versión Gloria Trevi Con eso me levanto Además déjame te digo que qué bueno porque yo con mi tono de voz jamás hubiera alcanzado Esa canción y como ya la renovaron pues ya no entra como tan alto porque somos Yo soy mezzo yo no soy con este alto ¿Dónde tengo que ver? ¿Ella es soprano o qué es? Exacto No Ella es bueno si es soprano pero tirándole a mezzo Ah Ya Yo acá pajareando ahí un momento ¿Y tú eres mayor? Yo soy mezzo Ah Pero tirándole a grave Ajá Ajá O sea Ella es como mezzo tirándole a gudo Y yo soy tirándole a grave ¿No? Ok Pero este Pero sí me ha dado como muchas cosas bien padres Y conocer por ejemplo a los previanos Son la onda Y son Las preguntas ¿Y por qué amas tanto a Gloria Trevi? ¿No? Es que ha estado en la cárcel Es que ha estado en esto Ha estado en el otro Y ha sido fresa Y ha sido pobre Y ha sido O sea Todo lo es Y sin pena Y le sigue Además otra cosa que yo noté Cuando ahora que voy a los conciertos Sería el colmo ¿No? Que como de ya ahí no voy Ajá Ajá Es de Además hay que seguirla estudiando bien Sí Todo un personaje De verdad Sí Y aparte por ejemplo Lo que decía ella De la Gloria Trevi Hay una Gloria Trevi Cuando empezó Una Gloria Trevi en medio Y una Gloria Trevi ahorita Claro Y ahorita está en su mejor momento Espectacular Refinada Apasionada Sí Bueno Dio un giro Que a mí me encanta Que de pronto Mucha gente Yo sé que Que me está viendo Y que de pronto La ha así como que Encarnizado De decir ¿Por qué la están viendo? Si ella en su momento Hizo esto 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 Y es cuando digo Bueno ¿Por qué tu doble moral? De que si ella ya pagó Por muchas situaciones En realidad ¿Por qué no permites? Y sabes que la vida Tan sabe que ya lo pagó Que ahorita le está dando Otra oportunidad Y ella lo está sabiendo Aprovechar muy bien Claro Pero también Padme En cierta parte Ya te lo digo Como criminóloga Ella también fue víctima ¿Ah sí? O sea Mucha gente No entiende No entiende eso Nosotros cuando estudiamos Los crímenes O sea Ahora sí que los delincuentes Los asesinos En cierta parte También ellos Pues cuando tienen Algo que es Parte de víctima O sea Hay personas Que pues ya es Lo que tienen que hacer Lo hacen Porque pues son víctimas Entonces ahí Ella en su parte En cierta parte Ella también fue Víctima de ese hombre Entonces No salía Ella no usaba Su propio dinero O sea Te digo Porque todo esto Los trevianos Me fueron metiendo ¿No? De estas mismas dudas Y no es que la esté Defendiendo O sea Pero Yo no También soy psicóloga Pero también creo que También cuando tienes Cierta edad Hasta nosotras mismas Cuando éramos novia Cuando éramos Los primeros novios Nos decían Volteate de cabeza Y como que bajita la mano Te volteabas de cabeza Yo no he dicho Porque no tienes como Cuando estás adolescente Te enamoras Y el mundo te dice Amor es sufrir Ay no es verdad A ver Pero una cosa sí Gloria Te voy a decir Ok Dependiendo del signo ¿No? Padme Porque yo ponía Jamás Desde los ¿Qué será? El primer novio O sea Desde el primer novio Lo ponías a su lugar Sí la verdad Y también sabes que tiene que ver Mucho para ti Acuérdense que el primer novio Tu primer gran amor Siempre siempre va a ser Tu relación que hayas tenido Con el papá Claro Y los hombres Por supuesto La relación que tuvieron Con su mamá Entonces yo siempre digo A mí me encanta Este mes Amo mucho a todos los virgos Porque mi primer gran amor Mi mes Es mi papá ¿No? Y mi papá Fue un virgo En el cual el hombre Más culto Que te enseñaba A ver las obras de teatro A leer A divertirte A llevar a los museos Esta parte del candor Que te envuelve En ser ese caballero Tenemos nuestra parte Así es Como todo Signo Yo lo he comentado Cuando te has enamorado Por completo De esas veces De que se desgarran Las vestiduras Y que tú dices No Pero ya no lo vuelvo a hacer Ay pero ahí está ese mensaje Ay entonces si me quiere ¿No? Vuelves a caer En ello Yo déjame te digo Que soy psicóloga Yo también Y mi muerte es psicóloga De parejas Ah yo soy Yo soy gestal Cognitivo conductual Pero también Nos podemos agarrar muy bien Sí Y bueno Hoy en día Soy el terror Para tener este Una pareja ¿No? Claro Pero pues de chavita O sea solamente Es como uno se Se alieniza Y que ves en la tele Es Ay si Si yo lo amo Es amor de verdad Si yo sufro Es amor de verdad ¿No? Y si no lo es amor ¿No? Entonces Crees que realmente Lo amas un buen Porque estás llorando Ay por favor O sea que vas a saber O esa parte de celos ¿No? Que de pronto También entra El juego de los chavitos Que empiezan Con todos estos celos Apasionados Y ay es que Porque me ama Y me está celando O porque no le he contestado El mensaje Pues mi vida No te contesto el mensaje Porque a lo mejor Está grabando Tiene una junta Así de sencillo Pero no porque te cele Quiere decir Que eso viene implícito El amor Pero a través de ello Benditos años Que nos empiezan A enseñar esto Sí, claro Y aprendes a poner límites Pero bueno También como pones límites Y no sabes quién eres ¿No? Así es O sea ¿Cómo sabes que te gusta? De verdad Yo a mis añotes Que ya son bastantes No voy a decir cuántos Se ve que es más grande Que nosotros Sí, sí, sí Yo lo sé Es que Ahorita me desembalzame Sus añotes Pero apenas de verdad O sea antes me preguntaban Ok, ¿y qué buscas de una pareja? Que yo El príncipe azul Uh, qué buena pregunta Déjame ver Qué pelúcula de Disney vi Sí Qué princesa me siento Sí, sí Hoy en día Son cosas tan tontas Como necesito alguien Que amanezca De buenas Si amanece de malas Ya fue Gracias Puede ser el príncipe azul Si amanece de malas No me interesa ¿No? La cosa tan absurda ¿Por qué quiero ser Drácula? Pero imagínate O sea antes no tenía Ni idea Ni idea Yo creo que nadie Es algo de cultura Y de educación Que hace rato lo hablábamos Precisamente con el indio Brian Que decíamos Bueno Una mujer se enamora Por completo De los buenos detalles Del caballeroso De aquel que está No que esté encima De ti Las 24 horas Pero sí que tenga Como que ese Ese toque De saber decir Por lo menos Las buenas noches ¿No? Sí, claro Pero cuando estás chava Lo que te dicen No, no Cuando estás chava Por eso es algo de Con los ojos cerrados ¿No? O sea Lo que él me diga O sea Y yo creía que la luna Era de queso Cuando estaba yo chavita Si él me lo decía Para mí me lo decía Por ejemplo Yo de chavita La que me gustaba Era la de Hoy me iré de casa ¿No? Decía Hoy me iré de casa Me iré de casa Bueno, yo la viví Ya no puedo más Siempre logran hacerme llorar Era niña Ya no lo soy más Quieren que crezca Nada les parece Me he vuelto rebelde Ay, no, por favor Ay, me pongo a pensar Es lo que me ha hecho cambiar Es lo que ellos Me han hecho cambiar Que mi mejor amiga Es mala compañía Que se novia escondida Que no me merecía Y esta noche Ya no aguanto más ¿No? Esa Y nunca me la cantaba Hace años que no la cantaba Oye, agarraba así como El chavo del ocho Mi palito y mi maletita Y me regresaba Y otra vez Mira, bien referente tú, pati Sí, ¿no? Mira No, yo era A esa edad Era yo bien portada Y bueno, pues las dos Nos casamos bien Chavitas Súper Chavitas Súper chavitas Nos casamos No, pues a mí me tenían tan aquí Que ni me casé Por eso es que ahora No me dio el tiempo Garamba Bendito el cielo Hoy en día Digo, ¿verdad? Pero bueno Hubiera estado padre Yo sí lloraba Oye, pues qué padre Y dime, ¿dónde te has presentado? O sea, ¿te presentas en eventos? Así En fiestas Ajá Este, me presento en fiestas Si quieren hablar Por ahí está Este Mi Facebook Y bueno, pues También ahorita puedo dejar mi teléfono Sí, claro 55, 59, 59, 52, 0302 Claro Si quieren a la doble de Gloria Trevi La verdad es que canta muy bien Gracias 55, 59, 59, 52, 0302 Más que nada es en fiestas pero también mi rubro, mi rubro, mi rubro también es los santos de ellos, ¿no? Ay, qué bien. Sí, claro. Hay mucha competencia, pero está padrísimo. Y la verdad es que sí la gente reconoce mucho cuando alguien lo hace de verdad. Porque hay muchas personas que dicen imitar a Gloria Treville, pero nada más se visten, patalean y bla, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita, pues ya ves que te digo, yo no traigo maquillaje siquiera, se me perdió, ¿no? Pero digo, bueno, entonces lo que tengo es la voz. Y hay gente que no lo tiene y también me ha pasado algo bien chistoso. A veces sin peinarme, sin nada, estoy en un antro y nada más de todo me río, ¡ah! Y entonces, eres Gloria Treville. A ver, canta como Gloria Treville. A ver, raza. Sí, sí, sí. De hecho, así en los carioques cuando chava, me encantan los carioques. A ver, Padme, ¿y qué le, ahora sí qué? Que me avecina. ¿Qué le avecina? Ah, ¿a quién le decimos? Dígame usted. ¿A Gloria o a esta...? No, no, no. Tú decides. ¿Mandé? Tú decides, ¿a Gloria o a Dalia? A Dalia, a Dalia. Digo, a Glow, yo creo que mucha gente ya leyó las cartas, le vaticina algo hermoso, le va divino, mejor a mí. Y a una pobre mortal. Ok. Chica de campo. Aprovechando, a que no pertenece a Gloria Glow. Bueno, para empezar, te voy a decir que estás iniciando otro tipo de proyectos completamente diferentes a los que has venido haciendo con Gloria. Y que, bueno, eso siempre, de pronto me dicen, Padme, es que le haces cosas tan sencillas que no hay que ser vidente. Sí, hay que ser vidente porque solamente ella sabe sus proyectos, lo que está haciendo o no. Y al ser la primera vez que nos vemos, pues obviamente es lo que empiezo yo a percibir. Por ahí, sobre lo que tú te quieres empezar a deslindar, tienes que reconocer que a final de cuentas no puedes dividir uno ni otro. Recordemos que uno es nuestra pasión, nuestra virtud, nuestro don, y el otro es aquello que nos gustaría hacer como una quimera. Yo siempre he dicho que para tener esta alquimia perfecta hay que aprenderlas a unir. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Porque siempre he dicho, la mayor bendición, créeme, que es hacer lo que nos gusta, lo hacemos por amor, por pasión, y todavía nos pagan. Claro. Y de esa manera, por supuesto que siempre cuando se llena la copa espiritual, por ende, la materia se derrama siempre. ¿De acuerdo? Ok. Ok. En esta situación del amor en el cual tú me dices, ¿qué pasará? Porque a lo mejor es neta que ya me estoy volviendo como que muy selectiva. Creo que todas las mujeres llegan a una edad en la cual, hace rato lo estábamos comentando con el indio Brian, que ya no te vas ni siquiera tanto por el físico, ¿no? También no te vas por esta parte del proveedor porque uno, a final de cuentas, ya se sabe ser generadora de muchas cosas. Y uno sabe ser, uno aprende ya a generar su propio dinero y hacerlo. Entonces, en esta parte, sí tienes que saber realmente qué es lo que quieres porque estás en ese inter de qué. O es el free, o de verdad sí quiero tener esta estabilidad emocional. Obviamente yo soy un pececito que siempre todos los programas, y les voy a caer mal a todos porque siempre yo abogo por esta estabilidad emocional. Yo no soy como que de salidas de encuentro, de una, neta no, o sea, no va para mí. Pero hay que vivirlo para querer estar estable, ¿no? Sí. Y obviamente para ello, pues no. ¿Cómo es? ¿Lo tienes que vivir y sufrir? No, 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 no. Pero no sufrirlo. No, no, no. Pero así, es como decir, claro. O sea, sin querer lo vives y lo... Pero obviamente a eso me refiero. Y disfrutar también, ¿no? A eso me refiero. ¿Qué es lo que quieres? Ok. Para que tú definas, porque de pronto dices, ya ves, entonces, yo por eso te digo, a mí siempre que me preguntan, bueno, yo neta, yo no soy para salir un free, no soy para ver qué va a pasar. Y si es un qué va a pasar, pues neta, mejor ni salgo contigo, la verdad. O sea, porque yo soy... O sea, porque te quedas a ver películas. Sí, la verdad me quedo a ver este, Vida TV, mi repetición y a ver qué bien me veía con Pati ya. Pero aquí viene esto, me habla que te viene muchísima economía, ya después nos invitarás. Muy bien. También junto con el Indio vamos a tener muchas invitaciones, Pati, este año. Claro. Oye. Pues haz eso. Padme, antes de cerrar, quiero que nos hables un poquito, pero así tienes dos minutos para, de Juan Gabriel. O sea, dinos a ver, ¿qué está pasando? Porque hay ahí como rumores y... Una, vamos a empezar con que todo mundo siempre dice que no se ha muerto, lo mismo pasó. Jenny Rivera, este... Pedro Infante. Michael Jackson, Pedro Infante, o sea, en el que tú quieras, siempre que alguien es un figuronón, María Félix, siempre dicen eso. Entonces, aguas por favor, hay que también... No quiero disfrutar, ¿no? De los fans. O sea, como que no, 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 yo me quiero seguir aferrando y quiero hacer ello. Sí comenté yo en el programa de Fabián Lavalle, en la tijera, para todos los que me siguen ahí con él, que yo sí veía que le hacían el homenaje, sumamente complicado y cansado, pero que al final de cuentas se iba a dar. Muchas complicaciones que van a tener entre la familia sanguínea y los hijos que él tiene. Que desafortunadamente no sabemos y no hemos aprendido que la ley es de que si Juan decidió que en ese momento todo era para los hijos, como tal se debe de llevar a cabo. Claro. Ya bastante tuvo, así es, una vida complicada, pero tú lo sabes, más que nada como abogada. O sea, los hermanos de pronto sanguíneos se sienten, lo que el caso de Cantinflas, que se sienten tan apasionados de que ellos no llevan la sangre. No, pero acuérdense que padre no es ni siquiera el que engendra, sino que es aquel... Bueno, pero él hizo un testamento, ¿no? Sí, hizo un testamento, pero ¿qué crees? La última voluntad de él. También hay cosas que no me invadieron el testamento. Ah, ok, ahí sí se pueden meter. Entonces, ahí se van a venir. Bueno, primero, primero es la esposa, o la concubina, después los hijos, y los hermanos ya... Ya, pero para nada, pero los hermanos... Bueno, sí entran, pero no entran, primero están los hijos. ¿Por qué no es su línea? Solamente si el que falleció los mete, entran, si no, no. Pero al final de cuentas, aquí vamos a estar viendo, por desgracia, como siempre, esta guerra de egos, esta guerra de avaricia, y bueno, pues va a ser algo en el cual no lo van a dejar descansar un buen rato. Claro, muy bien. Pues la verdad es que se nos fue súper rapidísimo el programa, súper excelentes invitados, ahora sí que nos reímos muchísimo. Ay, sí, fue una risa esplendorosa. Y la verdad es que, pues muchísimas gracias a la palabra que nos acompañaron. Y Padme, pues tú ya eres de casa, nos doy las gracias, pero tú también. Así es, tú y yo somos uno mismo, yo a ti te agradezco, Patti, esta siguiente temporada, y pues bueno, como siempre, de la mano juntas. Claro que sí. Y bueno, ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos, les mandamos un fuerte abrazo, y la verdad, los esperamos el próximo martes a las 9 de la noche. Bye, buenas noches, besos. Chau.